Quisiera volver a ser Te lo agradezco, hiciste lo que más me convenía Tu amor fue de mentira y este honesto Y al final ni te lo merecías Te lo agradezco, lograste lo que logran las cobardes Y que viven llenos de arrepentimiento Ay, este amor a ti te quedó grande No pienso ni dedicarte a ni una rola de despecho Yo quise mejor echarle limón y sal a este pecho Y la herida se borró como sabía Te lo agradezco, hiciste lo que más me convenía Tu amor fue de mentira y este honesto Y al final ni te lo merecías Te lo agradezco, lograste lo que logran las cobardes Te viven llenos de arrepentimiento Ay, este amor a ti te quedó grande Y tú que decías que no podría vivir sin ti Y buscas cualquier razón Y buscas cualquier razón pa' andar hablando de mía Y amor, que ganas de joderme el corazón Y te lo agradezco, hiciste lo que logran las cobardes Y te lo agradezco, hiciste lo que más me convenía Ay, este amor a ti te lo agradezco, hiciste lo que más me convenía Y te lo agradezco, hiciste lo que más me convenía Y te lo agradezco, hiciste lo que más me convenía Tengo que verme porque me siento muy triste Aquí no hay nada, esta historia se acabó Te dejo libre, fuiste tú la que perdiste No es tan sencillo encontrarse un gran amor Te dejo libre, aunque en verdad no quiero irme Algo me frena, pero sé que no es amor Te la acostumbre a todo lo que me diste Si a lo que sea es lo mejor para los dos Ni me debes, ni te dejo Si acabo, nada es eterno Buena suerte con tu gran amor Gracias por lo malo y por lo bueno Y que quede claro por si algún día nos vemos Ni me debes, ni te dejo Ni me debes, ni te dejo Ni me debes, ni te dejo Si acabo, nada es eterno Buena suerte con tu nuevo amor Gracias por lo malo y por lo bueno Y que quede claro por si algún día nos vemos Ay, ni me debes, ni te dejo Ay, ni me debes, ni te dejo 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 Ya me mordí uno Y yo ya no la busco Donde se las firmo Y hasta aquí llegó este asunto Ya me mordí el loto Porque estaba en serio Orgullo de sobra pa' su mala suerte Es algo que yo tengo En este perfil No rogamos Y palabra tenemos Esta vez tendrá que conformarse Con solo el recuerdo Se va a quedar Con las ganas De dormir En mi cama De despertar Con aquellos besitos Como se los daba Se va a quedar Te riendo Porque yo Ya no quiero Eso le pasa Por andar jugándole Al que yo las puedo No es por acá Pero aquí siempre te prueban Siempre vuelven a pedir más Música Y se va a quedar Con las ganas De dormir En mi cama De despertar De despertar Con aquellos besitos Como se los daba Se va a quedar Carriendo Porque yo Porque yo Ya no quiero Eso le pasa Por andar jugándole Al que yo las puedo No es por acá Pero aquí siempre te prueban Siempre vuelven A pedir más Arriba a las tóxicas Arriba a las tóxicas Bueno mi Conpa Cari Espero para que se canse Tú ya Y puro grupo firme Porque para amarme, te di mil razones, voy a darte el doble Pero pa' que me odies y con ganas de no haberme conocido Voy a ser tu peor castigo, voy a ser la piedra en tu camino Te daba mi vida y te valió madre cuando más te amaba Te fuiste sin darme explicaciones, fui el mejor de tus amores Hoy el peor de tus errores Me vas a aborrecer porque te juro que voy a aferrarme Voy a ser tu ex el tóxico, el innombrable Una pesadilla, un dolor de muelas Que cada que me nombres sea pa' recordarme a mi mamá y mi abuela Y me vas a apagar hasta los suspiros que me arrebataste Y tu corazoncito y le paso hasta el perro voy a envenenar Y no te imaginas que a la crente echaste En tu perra vida vas a hallar la calma hasta que te muera O hasta que me mate Me vas a aborrecer porque te juro que voy a aferrarme Voy a ser tu ex el tóxico, el innombrable Una pesadilla, tu dolor de muelas Que cada que me nombres sea pa' recordarme a mi mamá y mi abuela Y me vas a apagar hasta los suspiros que me arrebataste Tu corazoncito y le paso hasta el perro voy a envenenarte Y no te imaginas que a la crente echaste En tu perra vida vas a hallar la calma hasta que me muera O hasta que O hasta que, o hasta donde mamacita O hasta que me mate Su compa Karim León y grupo firme ahí nomás A las cocas Quisiera volver a ser la misma de siempre Y quisiera pensar que no he cambiado en nada Y es mentira Tú me jodiste la vida Y me perdí por tanto tiempo Me encontré y ya no me suelto Hoy quiero gritarle a cuatro vientos Te lo agradezco Te lo agradezco Hiciste lo que más me convenía Tu amor fue de mentira Y este honesto Y al final ni te lo merecías Te lo agradezco Lograste lo que logran las cobardes Y que viven llenos de arrepentimiento Ay, este amor a ti te quedó grande No pienso ni dedicarte A ni una rola de despecho Yo quise mejor echarle Limón y sal a este pecho Y la herida Se borró como sabía Te lo agradezco Hiciste lo que más me convenía Tu amor fue de mentira Y este honesto Y al final ni te lo merecías Te lo agradezco Lograste lo que logran las cobardes Que viven llenos de arrepentimiento Ay, este amor a ti te quedó grande Y tú que decías que no Podría vivir sin ti Y buscas cualquier razón Pa' andar hablando de mí Ay, amor Qué ganas de joderme el corazón Y te lo agradezco Hiciste lo que más me convenía Tu amor fue de mentira Y este honesto Y al final ni te lo merecías Te lo agradezco Lograste lo que logran las cobardes Que viven llenos de arrepentimiento Ay, este amor a ti te quedó grande Te viven llenos de arrepentimiento Ay, este amor a ti te quedó grande Ay, a ti te valió madre Te viven llenos de arrepentimiento Tengo que irme porque me siento muy triste Aquí no hay nada, esta historia se acabó Te dejo libre, fuiste tú la que perdiste No es tan sencillo encontrarse un gran amor Te dejo libre aunque en verdad no quiero irme Algo me frena pero sé que no es amor Te la acostumbré a todo lo que me diste Si a lo que sea es lo mejor para los dos Ni me debes ni te dejo, si acabo nada es eterno Buena suerte con tu gran amor Que te salga bien tu nuevo intento Para que no vuelvas con el corazón abierto Ni me debes ni te dejo, si acabo nada es eterno Buena suerte con tu nuevo amor Gracias por lo malo y por lo bueno Y que quede claro por si algún día nos vemos Ni me debes ni te dejo, si acabo nada es eterno Buena suerte con tu nuevo intento Buena suerte con tu nuevo intento Claro por si acabo nada es eterno Ay ni me debes ni te dejo, ni me debes ni te dejo Ay ni me debes ni te dejo, si acabo nada es eterno Ya me mordí uno Yo ya no la busco, donde se las firmo Y hasta aquí llegó este asunto Ya me mordí el loto, porque estaba en serio Y ya no la busco nada es eterno Orgullo de Zora pa' su mala suerte es algo que yo tengo En este perfil nos rogamos y palabras tenemos Esta vez tendrá que conformarse con solo el recuerdo Se va a quedar con las ganas de dormir en mi cama De despertar con aquellos besitos como se los daba Se va a quedar queriendo porque yo ya no quiero Eso le pasa por andar jugándole al estilo No es por acá Pero aquí siempre te pruebas Siempre vuelven a pedir más Y se va a quedar con las ganas de dormir en mi cama De despertar con aquellos besitos como se los daba Se va a quedar queriendo porque yo ya no quiero Eso le pasa por andar jugándole al estilo No es por acá Pero aquí siempre te pruebas Siempre vuelven a pedir más Arriba a las tóxicas Bueno mi copa cariño Espero pa' que se canse Y puro grupo firme Porque para amarme Te di mil razones Voy a darte el doble Pero pa' que me odies Y con ganas De no haberme conocido Voy a ser tu peor castigo Voy a ser la piedra en tu camino Te daba mi vida Y te valió madre Cuando más te amaba Te fuiste sin darme explicaciones Fui el mejor de tus amores Hoy el peor de tus errores Me vas a aborrecer Me vas a aborrecer porque te juro que voy a aferrarme Voy a ser tu ex el tóxico El innombrable Una pesadilla Un dolor de muelas Que cada que me nombre sea pa' recordarme a mi mamá y mi abuela Y me vas a apagar hasta los suspiros que me arrebataste Y tu corazoncito y le paso hasta el perro voy a envenenar Y no te imaginas Y a la crema te echaste Que en tu perra vida vas a hallar la calma hasta que te muera O hasta que me mates Y por agrupa firme alguien Así suena mi compa Karin León Y grábatelo bien mamacita Mierva mala nunca muere viejo Me vas a aborrecer porque te juro que voy a aferrarme Voy a ser tu ex el tóxico El innombrable Una pesadilla Tu dolor de muelas Que cada que me nombre sea pa' recordarme a mi mamá y mi abuela Y me vas a apagar hasta los suspiros que me arrebataste Tu corazoncito y le paso hasta el perro voy a envenenarte Y no te imaginas Que a la crema te echaste En tu perra vida vas a hallar la calma hasta que me muera Hasta que O hasta que, o hasta donde mamacita O hasta que me mate Y no te imaginas Su compa Karin León y grupo firme ahí nomás A las cocas Y no te imaginas 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 Oh, ok. 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 Oh, ok.